En la Ciudad de México, amigos, cada vez es más complicado el trasladarte en vehículo propio. Sin embargo, por la alta demanda de la población que existe aquí en la Ciudad de México, los ciudadanos están tomando otras alternativas para trasladarse, ya sea a las escuelas, a sus trabajos, porque está siendo insuficiente tanto las calles, ¿no? Porque cada vez hay más número de vehículos, obviamente, pues hay mucho acceso a financiamientos y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, los ciudadanos están optando por trasladarse en dos ruedas, en bicicletas, en scooters. El tema de scooters ha sido un boom en la Ciudad de México. Cada vez hay diferentes alternativas de scooters. Hemos hecho videos donde pueden comprar un scooter. Entonces, nosotros acudimos al centro de la ciudad, pero en este contenido vamos a visitar tiendas convencionales, tiendas de autoservicio como Chedragui, como Walmart, como Soriana. Ver si estas tiendas de autoservicio pueden ofrecerte ese vehículo, ¿sí? Porque no todas las personas les gusta ir al centro, o no tienen tiempo, o piensan que se ponen en riesgo. Entonces, vamos a identificar y darle un poquito de costos de esos vehículos que son tan importantes en estos momentos. Miren, en algunas zonas de la Ciudad de México, están poniendo cada vez más este punto de bases de ecobicis. Podemos ver que el tráfico es cada vez más intenso. Esta es una calle muy pequeña, una calle de colonia, y está vuelta de rueda, vuelta de rueda. Entonces, mucha gente la opción que está considerando es este tipo de vehículos. Como podemos ver, por ejemplo, esta es una de las principales arterias de la Ciudad de México. Es viaducto, que es una avenida donde te va a comunicar a todos lados. Pero cada vez es más tráfico. Antes existían las horas pico que le llamábamos los citadinos, las personas que vivimos aquí en la Ciudad de México. Ya no existen horas pico, ¿sí? Me refiero a que ya no hay un horario en la mañana, que porque iban los niños a la escuela, ¿no? En la tarde, porque hay que irlos a recoger y salen a trabajar y todo. Ya en todo horario es tráfico de 30, 40, una hora, dos horas, dependiendo de la distancia a donde vayas. Miren, cada vez en la Ciudad de México hay más calles con carriles, específicamente con una ciclovía. Bueno, se le llama ciclovía, para que se pueda trasladar toda la persona que viene en vehículos no motorizados. No se puede meter una moto aquí. Tiene que ser una bici, tal vez un scooter, ¿sí? No motos de alto, ninguna moto se puede meter. Y de este lado, que hace esquina, es el Insurgentes. Y estaba haciendo División del Norte. También tiene un carril especial para bicis. ¿Cuáles son tantos beneficios que te puede traer un scooter? Bueno, el traslado es rápido. No gastas dinero en transporte o en gasolina. Principalmente no contaminas. Es divertido, puedes ir echando hasta desmadre ahí. Puedes hasta ligar mejor, porque si estás de carro a carro, te gusta una chica que va en el carro y no, ni siquiera puedes tener contacto ni verbal ni visual. Y en el scooter, pues le das acá un cerrón, le pides disculpa y ya puedes ahí conectar, ¿no? Tiene muchos beneficios, señores. Ahora, no está dirigido para todas las personas. Es decir, en la Ciudad de México es tan grande que no te puedes trasladar del oriente de la ciudad o del norte a Polanco en scooters. Porque no te va a dar la batería y va a ser muy riesgoso, ni están las calles adaptadas para que te puedas trasladar. Realmente es para personas que viven cerca de su lugar de trabajo o que todo lo hacen en un perímetro cercano. Para eso sí te puede servir un scooter. Miren, esta sería una opción. Estamos en la tienda de Chedraui. Pero lo que me llama la atención, amigos, es de que estos scooters son de una marca ya que está creciendo. Y creo que su calidad es buena. Se llama Honeywell. Honeywell. Sí, vean, esta motito es eléctrica para dos. Tiene dos plazas. Y ahorita se dice que tiene un 30% de descuento. Está a 11,196. Pero vean este scooter. Igual con el 30 está en 13,786. Este está bonito, vean. Sus llantas ya son más grandes, como más todoterreno. Este sí te da un poquito más de seguridad. Porque hay unos que son muy sencillos. Este tipo de bicicleta, amigos, también una Honeywell. La he visto mucho aquí sobre insurgentes y eso. Vamos a ver cuánto cuesta. Aquí está. Lo están ocultando. 16,796. Desconozco los watts. Toda la información más a detalle. Pero, bueno, pueden meterse ahí a la ficha de Honeywell. Para que vean las características. Creo que es buena opción para trasladarse. Y estos son más sencillos, vean. También de Honeywell. 20% de descuento. 6,956. Pero es un scooter más básico, ¿eh? No deja de ser funcional. Porque sí es funcional. Pero, por ejemplo, la llanta a mí no me da tanta confianza. Se puede trabar. Aparte, las calles de la Ciudad de México. Pues no es lo mejor, ¿eh? Hay grietas, topes, baches. Y creo que la primera opción de scooter que vimos allá, sí puede ser algo importante. Vean. Este está más futurista. Está en 12,596. Su llanta es como que más grande. Como una esfera, más o menos. Miren, nos encontramos en una tienda de Esoloman. Es Solomo, perdón. Y está aquí en Chedraui, pabellón del Valle. Es Solomo ya está teniendo mucha presencia en diferentes puntos de la ciudad. Centros comerciales como este. Es Solomo lo hemos visto en videos anteriores. Son algunas alternativas de scooter. Por ejemplo, esta misma moto. Déjenme ver si tiene su costo. Esta no tiene costo. Vamos a ver. 15,000 pesos. Esta tiene un costo de 15,000 pesos. Pero vean. Tiene dos plazas. El conductor. El pasajero. Y trae una canastita que les puede funcionar para llevar algo. ¿Saben dónde lo he visto mucho? Por ejemplo, en esta zona. Este tipo de scooters, por llamarlo así. Lo están usando mucho las mamás o papás que van a los colegios por sus hijos. Distancias cercanas y suben al niño. Suben aquí en la mochilita. Y pueden evitarse tráficos. Vamos a ver de este lado. Miren, esta es su versión más económica por el momento. Es Solomo. Su costo es de 8,000 pesos. Trae dos plazas. Su máxima capacidad de carga son 150 kilos. De este lado tenemos, si quieres del otro lado, échale. Esta es otro diseño, otro modelo. Su costo de esta es de 9,000 pesos. Igual tiene dos plazas. Tiene aquí sus bases para los pies, para el acompañante. Y la capacidad máxima de carga es de 150 kilos. Si les gusta un poquito más grande, esta tiene un costo de 15,000 pesos y tiene una capacidad máxima de carga de 180 kilos. Dos personas adultas de mediano peso, esta te puede servir sin ningún problema. Si vas por tu niño al colegio todos los días, esta puede ser una opción. Porque el niño no pesa mucho. Entonces pudiera ser. Recuerda, pues aquí está de Solomo. Una alternativa más. Ahora nos dirigimos a Walmart, señores. Ya vimos dos opciones, Chedraui y una tienda de Solomo que estaba en la misma plaza donde se encuentra Chedraui. Vamos a ver qué nos puede ofrecer este Walmart. Vénganse. Vamos a ver. Creo que Walmart no tiene scooters, amigos. Nada más nos puede ofrecer motos y no andamos buscando motos. No buscamos ahorita vehículos de gasolina motorizados. A ver, vamos a dar la vuelta a ver si de este lado. Bueno, pues creo que no hay scooters, amigos. No puede ser que la cadena más grande de México, que es Cifra Walmart, no pueda dar unos scooters. Bueno, ofrecer scooters. Hay bicis normales y motos normales, pero pues no tiene ningún sentido. Vamos a buscar otra cadena. Ahora vamos a entrar a Gualdos. Vimos en internet que vendían scooters. Yo tengo identificado a Gualdos como productos de todo, de lo que sean regalos, cocina, muñecos, pero de su valor es muy bajo. No me imagino que venda un scooters y que Walmart, que se supone que es el más visionario, no pueda enfocarse en lo que está en boom en la Ciudad de México, que son los scooters. Vénganse, vamos. Miren, ahí dice, llévate la moto de tus sueños. Pues vamos a ver. Miren, si venden scooters. No, Gualdos, discúlpame, discúlpame por ofenderte, vénganse. Miren, este está en 6,999. ¿Qué marca es esta? Debe de ser Paxi AJ. Pensé, te hice menos Gualdos. Te pido una disculpa. Tenía Walmart en un alto rango. Vean, venden motonetas. Pero bueno, no nos vamos a fijar mucho en las motos. Nos da opción de dos scooters. Me imagino que puedes pedir de otro color y de todo. Pero vean. Ya no sé, nos va a caer la tira porque ya nos vieron que estamos grabando. Pero no hay bronca, amigos. Todo sea por el contenido. 6,999. Y este también está en 6,999. Y te lo puedes llevar por 110 pesitos. ¡Ay, cabrón! Eso no me lo esperaba. 110 pesitos semanales. Durante 104 semanas. Listo, señores. Quiero mandarles un saludo y un agradecimiento a todos los que nos ven. Voy a mencionar algunos de los que recuerdo ahorita en el momento. ¿Sí? Giyil. Hard Times, carnal. Gracias por comentar. Siempre estás ahí al pendiente. Axel Gamer. Berta. Rosy. Mario Galicia. Gato Volador. También bien identificado. Muchas gracias. La realidad es que les quería dar este agradecimiento. Porque sé que me ven, comentan. Es muy importante. Hay veces que nos motiva más a hacer contenido cuando vemos más vistas. Que les está gustando. Que lo ven, que comentan. Muchas gracias, señores. Andamos en el camino. Llegamos al final del video, amigos. La intención es darle referencia a dónde comprar scooters. Seamos más conscientes de que nos estamos acabando. El medio ambiente, vamos. Yo lo voy a hacer también. Voy a utilizar mi bici. Recuerden, soy el Vigos. Dale harto amor al canal y nos vemos al siguiente video. Gracias por vernos. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.